Esta noche es de amor y de luz, en Belén ha nacido Jesús Cristo es nuestro gran salvador, y al mundo le entregó su amor Cristo es nuestra paz interior, a sus ovejas las quiere de verdad Para pobres, para ricos, para todo el mundo, sinceramente le deseamos una feliz Navidad Oh Navidad, oh Navidad, oh Navidad, que tengan todos una feliz Navidad Que en sus hogares reine siempre dicha y va, nuestros errores el Señor perdonará Que cascabeles y campanas suenen ya, que el buen Jesús aquí esta noche llegará Y con nosotros, sus ovejas cenará Y en esta noche, noche buena Navidad Y en esta noche, noche buena Navidad Y que tengan todos una feliz Navidad y un feliz año nuevo Oh Navidad, oh Navidad, oh Navidad Que tengan todos una feliz Navidad Que en sus hogares reine siempre dicha y va, nuestros errores el Señor perdonará Que cascabeles y campanas suenen ya, que el buen Jesús aquí esta noche llegará Y con nosotros, sus ovejas cenará Y en esta noche, noche buena Navidad 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 Y que todos tengan una feliz Navidad Joaquín Yeah, me encanta Me encanta Gracias.